La Comisión del Condado de Miami-Dade aprobó el establecimiento de un panel civil independiente de supervisión de trabajo del Departamento de Policía del Condado. ¿Qué significa esto? Adriana Navarro nos explica adelante. Muy buenas noches, así es. La Comisión del Condado Miami-Dade aprobó un panel independiente de civiles para investigar las denuncias de racismo y el abuso policial en medio de una ola de protestas raciales en los Estados Unidos. La Comisión de Miami aprobó la creación de un panel independiente de civiles que investigará las denuncias de racismo y abuso por parte de la policía en medio de una ola de protestas raciales en los Estados Unidos. La aprobación de la iniciativa, con ocho votos a favor y cinco en contra, ha causado controversia entre residentes y líderes políticos. El comisionado y candidato a la Alcaldía del Condado Miami-Dade, Esteban Bobo, fue uno de los que votó en contra. Ya yo lo he dicho en varias ocasiones, no le vamos a quitar el fondo a la policía. Esto abacina a quitarle el fondo a la policía porque hay que encontrar el dinero para poder nutrir esta junta. Y vamos a recordarnos que quizá este año no, pero el año que viene vamos a tener problemas presupuestarios por el tema de COVID-19. Esteban también manifestó que hoy en día es más efectivo el uso de la tecnología para revisar puntualmente la actuación policial en caso de que haya denuncias o abuso. Que la policía del Condado Miami-Dade tiene cámaras puestas. Esas cámaras no se pueden apagar, están encendidas constantemente. Quiere decir que cuando están ellos haciendo su trabajo y vienen y se están relacionando con alguien, todo el mundo está captando lo que está pasando. Sin embargo, la concejal Bárbara Jordan, afroamericana y patrocinadora de la medida, sobre ello que se trata de algo que la comunidad había estado pidiendo. También votó a favor de este panel la comisionada Daniela Levincava, candidata a la alcaldía del Condado Miami-Dade. Usted hizo los cambios que prometió. Igualmente considero que todo este proceso es innecesario. El alcalde Carlos Jiménez vetó en dos ocasiones una propuesta previa para el panel, instando a los comisionados a aprobar un plan modificado que impidiera que los empleados del Condado y los funcionarios electos fueran citados. Además dijo que si pasaba una tercera vez, no lo vetaría. Esto no sirve. Esto ha sido probado en muchas otras ciudades. En los Estados Unidos, en Chicago tienen uno. Y el crimen en Chicago y la relación entre la policía es malísima. No funciona. Hay muchas maneras de gastar el dinero en los recursos que tiene el Condado para mejorar la relación. Un panel como este existió años atrás en Miami-Dade, pero perdió su financiación en el año 2009 durante una crisis presupuestaria. Hay una cosa que se llamaba el Community Relations Board. Un puesto de gente que mejora la relación entre la policía y la comunidad. Eso estuvo aquí hace muchos años. Ya no está aquí. Pero esto simplemente y solamente es para, en la opinión del sindicato, para calmar a la gente, la muy poca gente que no está respaldando a la policía. Y ahora falta determinar importantes aspectos. No solo de dónde van a salir esos fondos, sino también de cuánto dinero van a destinar a ese panel. Se estaba hablando de unos 800.000 dólares, pero todavía no es algo definido. Soy Adriana Navarro, para América Noticias.